¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Vídeo sobre noticias algo preocupantes sobre B&D y que van a repercutir en sus acciones en el mercado de Hong Kong en las próximas horas. Esta noticia no es del todo nueva, pero se está produciendo una escalada de tensiones y de mala prensa contra B&D, Build Your Dreams en China y encima la compañía se está un poco rebelando contra esa mala prensa y por lo tanto esto va a hacer daño a la acción. Os cuento, hace un par de días falleció un empleado de BYD, de B&D por lo que se cree que fue un exceso de trabajo y fue una muerte súbita por exceso de trabajo según las investigaciones preliminares. ¿Qué significa eso? Pues que estaba trabajando muchísimas más horas de las que su cuerpo podía aguantar y llegó un momento que se murió de un shock y se murió de forma instantánea. Y claro, la prensa china que mucha gente piensa que ha atacado a Tesla en su momento porque era Tesla y porque era americana, pues está justiciando bastante a BYD por esto porque es que no ven bien que la compañía tenga a los empleados trabajando tantísimas horas semanales y mensuales y que aboque al final en situaciones no tanto de suicidio como ya había pasado en otras compañías tecnológicas estilo Foscon en su momento, donde de hecho Foscon que es el fabricante de Apple pues en China se colocaron redes antisuicidio bueno, hubo una infraestructura tremenda para evitar los suicidios dentro de Foscon y en este caso BYD pues está teniendo problemas parecidos. La acción va a bajar en las próximas horas bastante y se va a volver a reabrir el debate sobre el exceso de horas trabajadas y esto va a ser bastante clave a la hora de, ni más ni menos, la capacidad de producción y el trabajo que pueda sacar adelante en este caso BYD. ¿Qué le pasa a BYD? Pues que tiene un exceso de demanda, así de claro. BYD tiene ahora mismo un exceso de demanda de coches, tiene más de entre los 100 y 300.000 coches pedidos, pedidos, ¿eh? No de gente que quiera pedirlos, no, no, con señales pagadas que no pueden servir y eso está obligando a toda la infraestructura de la compañía a ajustarse y a apretarse y eso conlleva pues que los managers, no solo los empleados ingenieros que están apretando tuercas y tornillos, sino también managers pues tengan que apretar más a nivel de horas laborales y acaben sucediendo desgracias como esta. Así que durante las próximas horas veréis que prácticamente las acciones de BYD bajan, veréis que hay algo de mala prensa, supongo que algún medio occidental se hace eco sobre la explotación laboral a la que se sufre por parte de los empleados en China, pero la realidad es que sí, estos empleados estaban haciendo muchas más horas de las que debían y lógicamente de las que podían, si no, no hubieran fallecido y se va a volver a revisar cada vez, como cada vez que suceden estas cosas, los protocolos, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo se debe hacer. Así que es una mala noticia por el fallecimiento de un empleado y es una mala noticia también para la marca porque lo que necesita es crecer pero contratando más gente, más personal, más ingenieros, más empleados para ni más ni menos ser capaz de sacar adelante toda la demanda de producción que ahora mismo tiene, que es tremenda y que lo que necesita es ser capaz de sacar vehículos adelante y para eso, ni más ni menos, lo que necesita es asociarse, contratar más fábricas, contratar más empleados y no explotar o apretar más las tuercas a los empleados que ya hay. Así que amigos, la cultura del trabajo de 12 horas diarias, 6 días a la semana, que en China ha sido muy popular, pues ahora está bastante denostada, lo cual me parece bien y en este caso la última víctima es BYD, que lo va a sufrir bastante en su acción y en su reputación de marca. Así que veremos cómo acaba todo, cómo evoluciona esto, pero mala noticia para BYD. Así que ya sabéis, ¿quién lo ha contado primero? Servidor. Nos vemos más tarde. Chao, chao.